Parece que no les entra bala a ustedes, y les voy a hablar a todos de parte del jurado y los profesores. Parece que no les entra bala con el tema de la responsabilidad. Se han ido más de tres personas en el programa por responsabilidad. Y a ustedes no les entra bala. La gran mayoría de ustedes, yo no sé si no entienden o se hacen. Se los digo directamente a todos. Hoy arrancó Gingo Paraguay. Hoy arrancó Gingo Paraguay. Y tres personas de ustedes no estaban en el piso. Cuando el programa arrancó al aire, tres personas de ustedes no estaban en el piso. Solo que una fue más viva que la otra dos. Pasó por debajo de las cámaras y a los segundos se incluyó en la coreografía. Por eso Giselle, hoy te salvaste. Pero Lizzie y Paloma no estaban en la coreografía de inicio del programa. Eso es imperdonable. Y te juro que nos molesta de sobremanera la falta de entrega, la falta de responsabilidad, la falta de creerse el cuento de todos o la gran mayoría de ustedes. Lizzie, no te podemos sentenciar porque ya estás en sentencia. Pero Paloma está sentenciada. Paloma se suma a la nómina de sentenciados en Gingo Paraguay.